The Class, audio y video digital. La época competitiva que se vive actualmente nos obliga a esforzarnos por ofrecer mejores productos y servicios. Con esta política en The Class Producciones nos preocupamos porque su empresa, comercio, propuesta o producto llegue a un mayor número de consumidores con la calidad de imagen que se requiere. Seguros de que su buena presentación ante el sector de consumo específico para usted redituará en el bolsillo de su empresa. Contamos con los recursos humanos y técnicos para cumplir la misión más importante de nuestra empresa, su imagen. Productores, creativos, editores, jinglistas, redactores y un ejército de ideas conceptualizan The Class, audio y video digital. ¡Suscríbete al canal!